Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. La verdad que me estoy viendo. Así es. Pues ahora hemos venido a disfrutar aquí en esta bella naturaleza, ¿verdad? Sí, estamos en la zona verde. En la zona verde. Como pueden ver. No le pueden llamar a Charca porque no hay agua. Como pueden ver, aquí hay un montón, pero un montón de mangos. Alguien que quiera que venga a disfrutar aquí, comer con chile, limón, sal. Alguayste. ¿Y ya estás comiendo mango ya? Ya. ¿Cómo está bien? Ponelo a la cámara. ¿Quién va a ser el mero mero que se va a subir a ese palo de mango? Mieka, ya lo arreté yo. Ah, ya lo arreté yo ya. Ya lo arreté. Ya lo arreté. Ya lo voy a subir. Ya tengo valor de suyo. Yo también. ¿Quién dijo mía? Pues somos a todo terreno. Sí, somos a todo terreno. Eso es todo. Sí, pues sí. Y me dijera que me montara aquí al bolaje. Y te pasaba las medias. Bien, también todo terreno. Pero bien medio. Vaya ahí. ¿Ahí qué? No, ya está. ¿Qué caminó? 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 Se va a subir al palo de un mango. ¿Ya acá estás? ¿Qué caminó? Entrele, pues. Es que ya me dieron gana de comer mango. ¿Qué caminó? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Van a ir a hacer nido? Al talcinal, guay. Está fácil ya que subieses. subete payeca quiero ver si te puede subir vamos 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 a ella le gusta la gasolina no creo que no creo aquí tienes que alcanzar a poner la pata ahí viene el rescate bryan vamos vamos qué hora pues los primeros mangos qué chula naturaleza alguien quiera venir a disfrutar con nosotros aquí pues bienvenidos a Endellán qué tal Albita cómo le ha ido de lo máximo aquí no más disfrutando de este rico clima ella ella si no me tiro yo este clima lo siento pura vacaciones que reguera de mango no 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 bueno seguimos disfrutando de esta rica naturaleza y estos ricos mango verdad que chulada que chulada de belleza que tal como están esos ricos mango jessica sabrosos albita que tal como le parecen los mangoes y sabroso dijo el tamaño Eso es todo Karina se chupe el mango se jala el mango se corta el mango y el cuero hay que escojir tenebrero después usted diga se chupe el mango y el cuero jajajajajaja Yo dejé la mitad a la mitad y usted diga la otra cosa ah que el mese hay bastante Hasta se pelean por un mango. ¿Qué le pasa a Fuerza Activa? La veo como desactualizada ahorita. Algo rendida. Ay, se comió como 20 mangos. ¿Qué? ¿No le gustan? ¿No le gustan mucho los mangos? Ah, sí, eso sí es verdad. ¿Qué pasa, Aidee? No me gustan, pero sí me gustan. Ya con sal, limón, chile. ¿Ya preparado? Claro, con chile y sal, solo de pegarle el diente ahí. Eso es todo. ¿Cómo dice chile, Alba? Dice chile grosero, hasta el más macho llora. Ufa, será tan grosero. Ay, qué grosero. ¿Cómo dice chile grosero? ¿Cómo dijo Brian? Ya que hasta la mitad. Ahora estamos listos, que estamos listos, que estamos a la mitad. ¿Qué nos va a dar? Un mango. Va a demostrar que sí es verdad, que no va a llorar. Un mango de chile, va a ver, no me interesa que es lo que es la cosa que sea. No, 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 no. No están ácidos, ya están bien sazones, para hacer un frescazo están buenísimos. Rico, yo voy a ir a hacer un fresco. Un fresco bien, pero bien natural. A las seis de la tarde me lo estaré tomando. Ahí está. Esta gente va a estar a casa, ahí entra, a casa de vitamina. Ah, no, mija, te la voy a recoger, que la llevas, porque es para mis conejos. ¿Para vos? No. Después de haber pelado todos esos mangos, los va a mandar a vender a los buses. Vaya, ojalá, ojalá, a ver. No van, no van. ¿Están hablando? No fueran a vender a los buses y les pusieran un reto. Bien, pues. Si me pusieran, no sé si me pagaran, pues. Depende. No, nadie se viera a vender la empanada. Ya la empanada, nene. Ah, ahí está. Vaya la empanada, amor. Sabrosa, calientita, va a llevar. Ahí está, ya la hace de vendedora. Calientita, calentada. Aquí la vendedora que fue hace unos dos años fue Jessica. Dos años no, vos. Bien. No, hace dos años dejó de vender ahí mango, tostada. No, hace dos años. Puso de loroco, dice, y estamos en la época sueca que diseña los lorocos, pero ella vende pupusa de loroco. Puso de loroco, amor. Puso de loroco. Ojo, le sale. Ojo, de tigüelote. Para hayan ya comprado, por eso dicen. Y que, ya que a ti va bien, bastante bien en la venta de mango, tostada, o que más vendías ahí en los buses? Solo mango. Santilla. ¿Mango por qué no lo compraste? Tepinos, jocotes. ¿Y qué vendías? ¿Cuánto vendías al día? Bastante. Tienes suerte para vender. Hasta 30 dólares. ¿Hasta 30 dólares? Ajá. Ah, pues. 30, 35 y los días, ¿sabes? Domingo hasta 40, 50 dólares. Esta gente no, hombre. Sí, así, a dinero, ¿verdad? ¿Y por qué dejaste la rutina, Jessica? Ah, porque entre ya... Ya entraste adolescente. ¿De adolescente? Ahora la vamos a mandar a vender pupusas al bus. ¿Usted la compra? ¿Vende pupusas? Cualquiera la quiere, no crees. Vaya la pupusa, amor, calientita, va a querer. Ahora en este tiempo todo se vende. Yo veo que en Carasucia me han vendido ceviches de camarón, de concha, de todo. Vasitos de ceviches de camarón, de cocteles, a dólares el vaso parece que he visto yo. Ah, una vez me empeché uno yo porque el gran olorazo al ceviche. Para esta época iba a vender pescado gris para allá de la barra. Allí tienen. Hacen dinero esa gente. Más ahí en Barra de Santiago que adentra bastante turismo porque esa Barra de Santiago es bastante visitada por turismo. Turismo se vende más chistes. Sí. El sábado y domingo así se ponen. Sí. Y la verdad es bien bonito. Está bonito. 500 buses entraron el estado pasado. ¿Cuánto? Hacemos la invitación a todos los suscriptores. Así es. Si quieren venir a gozar de estas lindas playas de El Salvador. Aquí estamos de guía, los otros. Palmera, las cosas del Río Paz, Barra de Santiago. Ajá. Sí, hoy va a llegar la gente allá. Un sinfín de playas lindísimas. Sí, para disfrutar con toda su familia, ¿verdad? Así es. O quiere venir a pasar los días de vacaciones. ¿Ya llegaron las ruedas también? ¿Pueden venir? ¿A dónde? Sí, porque allá hasta en Barra de Santiago hay, como se llama, hay cuartos que los alquilan también. Ahí la pueden pasar con la familia. Sí, la pueden pasar. Bueno, bueno, pues los vamos despidiendo de este bonito video. Pues esperamos que les guste a nuestra gente hermosa, los suscriptores, ¿verdad? Y saluditos para todos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, pues, y los vemos en el próximo video. Bendiciones. Salud. Salud.